Esta es una organización que cada año nos viene apoyando, nos viene dando su mano solidaria. Recordemos que gracias a esta institución tenemos el bus que hace el recorrido para los estudiantes, un bus grande, nuevo. El año anterior, en el mes de noviembre, también nos visitaron y nos apoyaron para lo que es el mantenimiento. Lamentablemente nuestra institución no tiene recursos de parte del Estado, una asignación que permita ocuparse de estos gastos. Es más bien este tipo de instituciones como el Club Rotary, quien nos está visitando y nos está dando la mano. Entonces el día de mañana vienen a ver cómo está el bus, vienen a ver cómo está el funcionamiento, en qué condiciones está. Y también vienen a ver la posibilidad de darnos alguna otra ayuda. Estaremos presentando nuestras necesidades para ver a qué medida nos pueden dar la mano. Es una organización muy solidaria que trabaja especialmente por los sectores más necesitados, a los sectores prioritarios y esperamos recibirlos el día de mañana con los brazos abiertos para poder tener el apoyo de ellos que nos permita seguir trabajando de manera muy eficiente para las personas con discapacidad. Bueno, en la institución hay varias necesidades. Como decía, por ser una institución especial atendemos a personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que vale alrededor de 10 mil dólares para lo que sería la dotación de aparatos ortopédicos, de ayudas técnicas. Hay 47 niños que necesitan plantillas, necesitan otro tipo de elementos que les permita mejorar su movilidad, mejorar su movimiento. Este tipo de cosas no tenemos. También tenemos invernaderos. Ustedes conocen acá la institución. El 1 está prácticamente abandonado porque el plástico ya está roto, no existe. Ahí estamos alrededor de unos 5 mil dólares y así varias necesidades, adecuaciones del plantel. Necesitamos construir un baño, necesitamos poner en funcionamiento un aula multisensorial. Hemos empezado con cosas básicas, pero este tipo de aula requiere alrededor de unos 40, 50 mil dólares para poner todos los elementos que sean necesarios. Entonces, hay varias necesidades que estaremos el día de mañana conversando con estos amigos a ver en qué posibilidades nos pueden ayudar. Quiero agradecer a la licenciada Verónica Mazón, quien es la funcionaria del Club Rotary aquí en la provincia de Pastaza, que es nuestra amiga, conoce nuestra institución y nos está dando la mano para de alguna manera coadyuvar la educación de nuestros estudiantes.